El expresidente Evo Morales ha planteado el pago de un bono para niños cuyos padres no tienen trabajo. El analista Julio Alvarado ha manifestado que hizo Evo Morales en 14 años que no ha creado fuentes de trabajo. Es una barbaridad esa declaración de un presidente que después de 14 años que ha tenido la suerte de tener una bonanza económica y al país han ingresado, según las estadísticas oficiales, más de 200 mil millones de dólares al país, entonces que ahora plantea un bono para niños pobres de familias pobres. ¿Qué ha hecho el señor Evo Morales esos 14 años que no ha creado las condiciones para que surjan nuevas fuentes de empleo en el sector público y en el sector privado? Entonces, esta es una muestra más del fracaso del gobierno de Evo Morales en materia económica. No ha creado empleos y ese dinero lo ha despilfarrado y tiene que explicar en qué ha utilizado tanto dinero de la bonanza económica.